Continuamos con el problema número 6. Dice de esta manera. Con respecto a la hierba que crece en el prado con igual rapidez y espesura, se sabe que 60 vacas se la comerán en 25 días y 40 vacas en 45 días. ¿Cuántas vacas se comerán la hierba en 75 días? Bien, ¿cómo pensaríamos en hacer ahora la solución de este problema? Solución. Ya, ojo que nos están hablando de la hierba que crece en un prado. Entonces hay un prado acá. Vamos a suponer que esto de acá sea el prado. Entonces las vacas que nos están acá, que van a comer de esta hierba, deben de comer todo, todo esta hierba. Pero ahora no sabemos cuánto hay de hierba, ¿no? ¿Cuánto habrá de hierba? Vamos a considerar que la cantidad inicial en un inicio, ¿cuánto hay? En un inicio vamos a considerar que hay A de hierba. Como referencia nada más. Cierta cantidad va a haber A de hierba. Pero dice que esta hierba crece. Hay que estar atento a ello. Dice que acá crece. Crece, dice en el prado, con igual rapidez y también espesura. ¿Eso qué significa? Eso me está indicando aquí que si yo tenía A, para el siguiente día ya no va a estar A. Tiene que haber algo más porque esa hierba ha crecido. Y si pasan dos días también ya no va a haber A, sino va a aumentar más, ¿no? Porque se supone que la hierba está creciendo. Entonces, acá hay que considerar cuánto crece cada día. Entonces, vamos a colocar aquí que lo que crece cada día, cada día, sea igual a X. ¿Ya? Sea igual a X. Bien, entonces, para el primer caso. Ya vamos a plantear el primer caso y los demás van a ser similares. A ver, para el primer caso dice así. ¿Qué cosas se sabe? Se sabe que 60 vacas, 60 vacas, dice, se la van a comer en 25 días. Comen, dice esa hierba, en 25 días. Ya, entonces, vamos a averiguar primero cuánto de hierba va a haber, pues, en los 25 días. ¿Sí? A ver, cantidad de hierba. Cantidad total vamos a poner. Total. De hierba. La cantidad total de hierba sería así. Bueno, inicialmente había A. Pero ahora sabemos nosotros que cada día crece X centímetros. Si cada día crece X centímetros, entonces eso es en un día. En dos días ya habrán crecido 2X. En tres días sería 3X. Como acá han transcurrido 25 días, entonces acá habrá crecido 25X. Bueno, entonces tendríamos aquí que la cantidad de hierba total en los 25 días sería A más 25 veces X. Pero, ¿y ahora qué pasa con el número de vacas? A ver, la cantidad de vacas. La cantidad de vacas, ¿ahora cuánto hay? Bueno, la idea sería acá comparar, pues, ¿no? Siempre sería comparar lo que está comiendo de hierba, pues, una vaca de toda la hierba en total. Entonces, acá sería así. ¿Cuántas vacas tenemos? Bueno, la cantidad de vacas es 60. Pero lo que comen estas 60 no va a ser en un día, sino cuántos días están comiendo. Están comiendo 25 días. Entonces, si hacemos la comparación día a día, con respecto al total de la hierba, entonces, estas 60 vacas en 25 días es como si es que estuvieran comiendo 60 por 25, ¿cierto? Es decir, que la cantidad de vacas sería 60 por 25, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos así. ¿Cuál sería, pues, la razón entre estas dos? La razón, es decir, que la cantidad de hierbas que comería una sola vaca, una sola vaca, de todas estas que estamos considerando, que estamos suponiendo, sería A más 25X, todo esto, sobre 60 por 25. Ya está. Entonces, eso sería lo que come, pues, una sola vaca, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner lo que come una vaca. Un día. Bueno, de la misma manera podríamos analizar lo que pasa con el segundo grupo de vacas, ¿no? Ahora son 40 vacas en 45 días, ¿no? Entonces, acá sería 40 vacas. ¿Cuánto comen? Comen, dice, en 45 días. Entonces, hacemos la comparación nuevamente. ¿Cuál va a ser la cantidad total de hierba? La cantidad total de hierba. Ahora sería así. Inicialmente iba a ser A, y ahora, como son 45 días, entonces sería 45 por X. Eso va a ser el total de hierbas. ¿Qué más? Ahora, ¿cuál es la cantidad de vacas? La cantidad de vacas sería, pues, eran 40 vacas. Pero como están comiendo durante 45 días, entonces es como 40 por 45, ahora el total de vacas. Ahora, nuevamente, si hacemos la comparación de lo que comen, pues, ¿no? En un día, sería así. Este A más 45X, todo esto sobre 40 por 45. Y, bueno, pues, ¿no? Ahora, para el último, nos preguntan cuántas vacas se comerán la hierba en 75 días. Vamos a poner que son aquí V vacas. V vacas, ¿cuántas van a comer? Ahora comen en un total de 75 días, que es lo que nos piden. Entonces, aquí también, la cantidad total de hierba sería, pues, ¿no? La cantidad inicial que había, más, como son 75 días, ahora sería 75 por X. ¿Y cuál sería ahora la nueva cantidad de vacas? La cantidad de vacas que va a haber ahora sería, pues, así. Eran V vacas, pero como son acá 75 días, entonces sería acá 75 por V. ¿Y cuál es la relación entre ellos? Es que ahora lo que come una vaca sería A más 75 veces X, todo esto sobre 75 V. Cabe resaltar que a nosotros acá ahora lo que nos está pidiendo es esta cantidad, ¿ya? Esta cantidad de vacas. Entonces, aquí hay algo. Pero, como en todos ellos hemos obtenido esta cantidad que come en un día, entonces, esas deben de ser iguales. Es decir, aquí si consideramos A más 25X sobre 60 por 25, eso debe de ser igual a A más 45X, todo esto sobre 40 por 45. Y esto también debe de ser igual a A más 75 veces X, todo esto sobre 75 veces V. Bueno, entonces, a partir de ello creo que tendríamos que resolver para hallar A y para hallar el X, ¿no? Respectivamente. A ver, acá que podríamos cancelar. A ver, vamos cancelando por aquí. A ver, este, 25A, si sacas 25A acá al 75, te va a quedar acá un total de 3. Acá 25A, sacas quinta, va a ser 9. Acá quinta, va a ser 8. Acá 25A, te queda 1. ¿Qué más podemos sacar? Tercia, ¿no? Tercia 1 por acá, tercia 3 por acá, y por acá tercia va a ser 20. Entonces, ¿cuál sería la nueva relación? La nueva relación sería de esta manera. Ahora es A más 25 veces X sobre 20 va a ser igual a A más 45 veces X sobre 24. Y esto debe de ser igual a A más 75 veces X, todo esto sobre V. Bueno, continuamos. Ahora vamos a coger dos de ellos, ¿ya? ¿Cuál de ellos cogemos? Vamos a tomar ahora estos dos, para hallar una relación entre A y el X. Entonces, si tomamos estos dos, sería, vamos a llamarle aquí 1. Entonces, al tomar estos dos, sería así. A ver, desarrollemos en 1. Si desarrollamos acá en 1, nos va a quedar A más 25X, todo esto sobre 20, igual a A más 45 veces X sobre 24. Cancelamos aquí, acá sacamos este cuarta, va a ser igual a 5, y aquí cuarta sería 6. Entonces, multiplicando por este lado, va a ser 6 veces A más 150 veces X. Y esto de acá es igual a, por este lado sería 5 veces A más 225 veces X. Bien, acá pasa este lado restando y nos va a quedar A, que va a ser igual a, este pasa al otro lado, y nos quedaría un total de 75 veces X. Bien, entonces, ahora esta parte, que la cual le vamos a llamar 1, ¿dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar ahora aquí, ya, a la de acá. En esta otra igualdad le llamamos 2. Ahora vamos a reemplazar 1 en 2. Ahora reemplazamos este 1 en 2. Y si reemplazamos 1 en 2, ¿cómo nos queda? Allá. A ver, en 2 tendríamos de esta forma. Era A más 45 veces X sobre 24. Y esto va a ser A más 75 veces X sobre V. Ojo que queremos hallar V. Entonces reemplazas y este A vale 75 veces X más 45 veces X sobre 24. Y esto será igual, en vez de A, ahora esto es 75 veces X más 75 veces X sobre V. Y de acá, por último, haríamos esta suma. Acá sería 120 veces X sobre 24. Y acá en este lado nos va a quedar 150 veces X sobre V. Y ya de ahí, pues, estas X de acá, esta X con esta X se va. Y tendríamos ahí, pues, el valor de V. ¿Cuánto nos va a quedar aquí V? Acá vamos a tener que V va a ser igual a 30. Ya está.